Vale, pues he tenido que cortar y ahora cambio a la cámara trasera y estoy grabando ahora mismo en calidad 4K, que es la que me permite este teléfono. Lo voy a subir al canal de YouTube directamente sin editar nada, ¿vale? Y para los que tengáis en automático la calidad de vídeo en YouTube, pues os saltará directamente. Los que no, pues tendréis que elegir en las opciones de la calidad del vídeo de YouTube, elegir la resolución máxima que supuestamente debería dejaros la de 4K. Aquí enseño un poco mi retiro personal, en el que desconecto de lo que es todo lo... la rutina de todos los días y nada, me vengo aquí al campito. Pues voy a cortar y lo subiré a YouTube para que todos los veáis. Así que nada, esto ha sido la prueba de la cámara y nos vemos en el próximo. Hasta luego.